Música Por lo general la pasión se hereda Por lo general cuando uno siente pasión por algo es porque desde la familia te la inculcaron Y en el caso tuyo Pepe Martos fue así, tu viejo te inculcó esto del automovilismo Y si, la realidad que como primera instancia mi madre estaba embarazada Mi padre volvía a un gran premio en el año 63 Y se encontró con la sorpresa que mi madre estaba por dar a luz Y en aquella época era con un Mini Cooper que llegaba de gran premio Y la cargó a mi madre y por poquitos segundos no nací arriba en autocarrera Así que creo que un poquitito ahí es el sentido por el cual me vinculé tanto a esta pasión Y heredé esto de los fierros Y después él fue el que te fue llevando en los caminos del automovilismo Dentro del taller, en la construcción de autos Sí, sí, por sobre todo todas las cosas Con el viejo fue mi mejor amigo, indudablemente Y sí, lo acompañé desde muy chiquito dentro del taller Aprendiendo el oficio, acompañándolo en las carreras Y ya en un determinado punto cuando yo ya tenía 15 años, 16 años Ya me fue largando solo para ir a las pistas y atender los autos Y más allá de aprender el oficio dentro del taller También a aprender la experiencia de los autos en pista Ya a partir de esa edad que estoy con esto, con esto que es una pasión Como vos dijiste, trabajando todos estos años sin parar No solo que te inculcó cómo trabajar adentro de un taller Sino también el hecho de pasar esa pasión En este caso a tus hijos Sí, 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 seguramente él debe estar orgulloso Si bien en el 2003 partió y mis hijos recién comenzaban a incursionar en el taller Pero bueno, los pude vincular, ellos continuaban esta pasión Un orgullo muy especial para mí, ¿no? Tenerlos dentro del taller y que sean mis puntales Y que continúen con esta pasión que aprendí del viejo ¿El viejo se fue sin previo aviso? No, estuvo unos 7, 8 meses con un tratamiento a mi criterio equivocado Porque los médicos no habían dado con la enfermedad Y me acuerdo que fue en una carrera de concordia En el cual habíamos ganado la carrera Él ya había hecho el último estudio Y de regreso el día martes de esa carrera Lo acompañé, ¿no? Lo acompañé para ver el estudio Porque él tenía fe de que con ese nuevo estudio Iban a hacer un tratamiento Y de ahí iba a compaginar un poquitito su salud Y nos encontramos con la sorpresa Que tenía una metástasis muy avanzada Y ya las 48 horas de ese resultado se me fue Lo único que me tuve que encerrar para poder pasar esa situación Porque te vuelvo a repetir Más que padre, era un amigo para mí Era mi vida Me faltaba un pedazo del cuerpo, un pedazo del alma Cuando partió Pero me encerré en eso que le había prometido Cuando íbamos para el médico No bajé los brazos Me encerré dentro del taller y a trabajar y a trabajar y a trabajar Y así fue como en el 2004 Estrenamos el auto con Javier Romera En el primer entrenamiento Haciendo el 1, debutando el auto Sin ni siquiera probarlo Y lo primero que hice, miré para el cielo Y sabía que él me había ayudado, ¿no? Porque fue el primer auto que construí del primer tornillo al último Sin su guía, sin su apoyo Y ahí comprendí que sí Que de una u otra manera no se había ido Que estaba conmigo Y de esa manera mentalizándome así me dio fuerza Como para seguir, ¿no? Hasta el día de hoy Con todo lo que dijiste de tu viejo Con todo lo que hablaste ¿Te quedó algo por decirle? No, no Él se fue sabiendo cuánto lo amaba Y para demostrarle a pesar de que partió Para a pesar de mostrarle cuánto lo amo Y cuánto lo amé Fue que dediqué todo este tiempo al automovilismo De la forma que lo hice Porque sabía que para él era una pasión También era su vida Y me grabaron sus palabras, ¿no? Cuando volvimos de ese estudio Que determinaba que le quedaba muy poco tiempo de vida Que me pidió que yo era la continuidad de su vida Que siga con ese proyecto adelante Y me di cuenta que fue lo que me fortaleció Para poder continuar Y entrar al taller cada día, ¿no? Que me fue muy difícil Es más, hasta el día de hoy Ya pasaron 10 años Y entro al taller Y me parece escuchar la voz de él ¿Esa vorágine del automovilismo Es la que obligó a tu mujer a plantar bandera Y decía hasta acá llego? Mucho desgaste hay en el matrimonio Porque pasan los días de la madre Porque pasan los cumpleaños Porque pasan un montón de compromisos de lado Porque uno está encerrado en el taller Porque viene la carrera Y el auto hay que terminarlo Lo importante del caso Yo sé que hay muchas cosas que se dejan Hay muchas cosas que quizás no son tan positivas En ese aspecto Pero la verdad que mi vida transcurrió Desarrollándola en lo que a mí me apasionaba Y lo que a mí me gustaba Y yo creo que es lo mejor que le puede pasar A un ser humano también Y yo la realidad es que hoy tengo Una muy buena relación A pesar de que estoy separado Tengo mis hijos trabajando conmigo Que es un orgullo Tener a Martín, a Pablo conmigo A mi hija que hoy me está dando una mano Para manejar la administración del taller Así que dentro de todo Dentro de la separación y todo esto Tengo una vida bastante llevadera en ese aspecto ¿El día más complicado en lo deportivo Fue cuando aquella tormenta te tiró abajo del taller? Fue un golpe muy fuerte En pocos segundos Estábamos adentro del galpón Y ver que todo se deterioraba Y todo se venía abajo La verdad que fue muy triste Pero recuerdo A las dos o tres horas De haber pasado ese tornado Entrar al taller No había luz El barrio todo devastado Y entrar con una linterna A mirar el taller A pocas horas de haber pasado Este desastre Climatológico Estaba dentro del taller Con una linterna Analizando cómo seguía el otro día Y fue así Que llegamos a la carrera de San Luis Después de 10 días Que habíamos superado ese trance La verdad que nos costó mucho Pero tuvimos la satisfacción De que tiramos el auto en la pista Y ganó una carrera Magnífica Que la voy a tener en la retina De mis ojos toda la vida Porque no habían dado bien lo previo Manuel había roto el motor Y papel largando 21 La final Gana la carrera Y fue un premio más que suficiente Que nos regaló Venimos con el ánimo un poco caído Con todo lo del galpón Y todo eso Así que Creo que esto es Una inyección muy grande ¿Cuál fue el diálogo con Pepe Cuando te bajaste del auto? A él Agradecerle a él Eternamente Él da la vida por nosotros Y bueno Esta es la forma De retribuírselo Vamos a ir cerrando la nota Con un ping pong Yo te hago una pregunta Pregunta concreta Para respuesta concreta Lo primero que se te venga a la cabeza Tu mujer Una gran madre Una gran esposa Más allá de que Sentimentalmente Yo le he fallado Tus hijos Mi vida ¿Tu papá? Mi corazón ¿Quién es Pepe Martos? El que estás viendo Pepe, gracias No, muy amable Gracias A vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!